Bueno, ¿qué crees? Menos mal que me di cuenta a tiempo, creo que estaba hablando aquí unos 10 segundos y no había puesto el botón de grabar. Menos mal porque si no, iba a repetir todo como buen imbécil que soy. Bueno, pues como en cada banner que hago, siempre habrá un desgraciado que me pregunta, Federico, ¿vale la pena lanzar en el banner de la colaboración? Bueno, si no quieres fumarte más o menos unos 8 minutos, la respuesta corta es la siguiente, haz lo que te dé la reverenda gana. Pero si quieres, por último, una explicación un poquito más detallada, por supuesto te puedes quedar, así que mejor empecemos una vez. A ver, revisemos. De hecho, yo como te das cuenta, no estoy invocando todavía porque ya acabo de revisar a toda la familia completa y me refiero a las 4 familias. Y además de eso, si te fijas, tengo poco más de 400 pergaminos que pues para hoy en día me parece muy pocos, ya que yo siempre intento invocar por lo menos cuando tengo de 1000 pergaminos a más. Y también, de hecho, por ahí me han dicho que en este banner es el peor de todos en cuestión a esta cosa llamada aumento de tasa de nuevo monstruo. Y dice que lo activan y no le sale ninguno de la colaboración. Por ahí un tipo me dijo que invocó creo que 1000 y solamente le salió uno nada más. Bueno, no sé, sabes qué, yo creo que a mi gusto eso pasa siempre en cada banner. Se siente que esta cosa como que no funciona todo el tiempo. Bueno, a ver, revisemos así rápidamente a estas cosas de acá. Bueno, pues obviamente los básicos. Si yo quisiera invocar esto de acá, sabes qué, te soy sincero. Ni uno solo es como que quiero sacarlo urgentemente porque lo necesito, porque me gusta, porque me gustaría usarlo. Siendo que ya revisé a las 4 familias por completo entre 4 estrellas y 5 estrellas. Yo creo que humilemente, exagerando, quisiera sacar a 3 nada más. Pero es como que bueno, solamente por puro contenido y ya. Te voy a decir a los que quiero yo, por ejemplo, no sé si son 3 o 4. A ver, vamos a contarlos conmigo. Uno de ellos, por ejemplo, sería el gollito de fuego, que según lo que hace para estar clasificado como ataque, aunque no me gustó su HP base, está bien. Y la pasiva también es como que está interesante para quizás hacer una especie de counter a monstruos de agua. Y por supuesto, lo de acá ya vimos que pega más o menos, al menos con las runas que le puse esa vez, entre unos 70 a 75 mil. Pero creo que sí lo podría usar, por ejemplo, pues no sé, en Guild Wars y en Siege para atacar. Solamente que repito, para mí seguiría siendo un juguete, pero sí lo quisiera sacar. Y te estoy haciendo la aclaración de que estoy hablando acerca de los que yo quisiera sacar en este banner, en esta colaboración. Al final ya quizás te diré pues cuál te conviene a ti si es que, por ejemplo, eres un novato. El Yuji de fuego, de hecho, ¿sabes qué? Mejor te voy adelantando a pesar de que este tipo supuestamente se usaría para gremios. Ese día que lo revisé, por ejemplo, este tipo de acá lo podrías usar para atacar en arena de forma global. O sea, por ejemplo, quizás para la Rush Hour. Como si fuese pues, digamos, un Kaki o un Bael. ¿Por qué te lo digo? Porque esta cosa pues tiene un crítico asegurado. Así que no haría falta que tenga tasa. Simplemente ponle una Speed decente que esté por encima de más 100. Y por supuesto, un DC quizás que esté por encima de unos 250. Obviamente con mucho ataque, ¿verdad? Pero me parece que aún así este tercer skill, en el mejor de los casos, creo que pegaría pues en arena entre 40.000 a 45.000. Pero al menos algo es algo. Pero en mi caso creo que no lo necesito puesto que ya con mi Dorothy pegó poco más de 60.000. Ahora el Megumi de fuego, de hecho, siendo que tiene líder skill de Speed, pero para arena 28% y por su pasiva. Me hace pensar en una Diana, pero creo que así como está diseñado, se siente mucho más que es para RTA, más que para otra cosa. Así que yo paso. Ahora con el Goyo de agua, yo pienso que el tipo este, bueno, podría usarse en, no sé si defensas. No, creo que defensas no. Sería mejor en ataques de Gilberts y Siege. Al fin y al cabo, pues, sería un pick situacional puesto que tienes que usarlo contra monstruos que te puedan bajar la barra de ataque. Si no, tu pasiva es como que E. Pero supongo que otra vez sería un juguete. Ahora pasemos al Yuji de agua. De hecho, el Yuji de agua sí quizás quisiera sacarlo puesto que es un anti-reviver de tipo individual. Es como si fuese un Avaris mejorado, o sea, uno de tipo 5 estrellas. Básico y segundo skill, ya vimos que sí pega decentemente para one-shotear. Bueno, específicamente el segundo skill. Creo que el básico pegaba en total unos 30 mil para arriba de forma individual. Pero el segundo skill creo que sí pegaba, pues, en total más o menos, no sé, quizás unos 60 a 70 mil. Y la pasiva, como ya sabes, es algo que ignora a los que reviven y, por supuesto, los que tienen esa cosa de resistencia a la muerte. Por ejemplo, puedes matar pernas. Por ejemplo, podrías matar, digamos, garos. O simplemente pasivas de apoyo. Por ejemplo, la pasiva de Wadam o la pasiva de Triana. Así que supongo que yo sí lo usaría para atacar a defensas muy específicas. Pero bueno, creo que está bien. Ahora, con respecto a la Novara o la loca del martillo de agua. Yo creo que esta cosa, como lo vimos hace poco nada más, no me parece que a pesar de que esté clasificada como ataque, deba armarse como ataque, sino más bien como control. Algo así como si fuese una rica de agua. Porque recuerda que rica está clasificada como ataque y no como HP. Entonces, pues, tú cuando has visto que una rica se arme, por ejemplo, Rage Blade ataque de ese ataque. Entonces, para lo que hace y sobre todo por el tercer skill, el cual coloca venenos y la antilimpieza. Pues sí, yo creo que deberías armarla entre bio o despair will, speed, HP, HP. Y si quieres, para las torres, sí podría ser una buena opción. Una vez más, mejor quizás con despair focus. Obviamente, como te dije, para un novato, ¿no? Ahora, a ver, seguimos con el Goyo de Viento, que la verdad no me llama tanto la atención. Esa vez te dije que me parece que le hace falta un buff de defensa por dos turnos con el tercer skill. Así que, de por sí, no le encuentro, al menos en mi caso, algún tipo de uso específico. Con respecto al Megumi de Viento, ¿qué es lo que hacía el tipo este? A ver, déjame revisarlo. Ah, ya, este es el tipo que podría ser una variación del efecto, digo, una variación del ataque de Katarinazo. Siempre y cuando, por supuesto, tanto Belligir con Katarina tuviesen 100% de tasa, porque si no, están jodidos. Y además, tendrían que ser mucho más rápidos. Así que, entonces, ahí tendrías que hacer un buen cambio, porque si no, seguramente te pueden cortar el turno y, por supuesto, estás jodido. Pero, de todas formas, yo creo que no estoy interesado en sacarlo. Ahora, con la Novara de Viento. Como te dije en su revisión, me parece que es un pick situacional contra monstruos, quizás específicamente de fuego. O bueno, cualquiera que no tenga, pues, una desventaja elemental para que te puedan aplicar debuffs. Para que así, por ejemplo, tus enemigos duren en atacarla a ella, porque si le aplican algún tipo de debuff, algo así como pasa, por ejemplo, con Juno. Si te ponen cualquier tipo de debuff, obviamente, pues, su enemigo, o sea, su equipo entero se va a ver perjudicado en cuestión de su vida. Ya que va a bajar, ¿cuánto es? A ya 15%. Aunque, ahora que lo pienso, dice que también se baja la vida en un 5%, ¿verdad? Por último, si quisiera que fuese, quizás, o igual, o mejor que Juno, en lugar de bajar la vida, sería que se cura un 5% de la vida. Pero, así como está, está bien, pero espero que la buffeen para después. Pero, más o menos, ahí te di una idea. Y, bueno, con respecto a los que son 4 estrellas, por ejemplo, esta cosa de acá no me interesa sacarla. El de aquí ya te dije que es un stripper, así que, pues, si quieres usarlo, si es que no tienes a una tiana, podría ser una opción. Y el tipo este me parece que es un juguete nada más que pegue y ya, puesto que, no sé, si es que su básico no pegara multihits, este tipo podría ser usado, por ejemplo, en gigantes, ya que esta cosa es un crítico asegurado. Obviamente, algo así como si fuese una Naomi 2A. Y, bueno, pues, ¿qué te puedo decir con respecto a los Elenis? Obviamente, cualquiera se agradece. Pero, si tuviese que elegir uno en específico, o sea, como que me interesa bastante, yo creo que ninguno tampoco me llama la atención. De por sí, yo más bien soy amante de los monstruos Nat Files que peguen fuerte, ya sea de forma individual o global. Bueno, el tipo de acá creo que sí pegaba fuerte con esta cosa de acá, así que podría ser él. El Goyo de Oscuridad creo que pegaba de forma global. El de acá, bueno, podría ser, por ejemplo, que lo use solamente porque sí, en la Toda Gel. Y con respecto a los otros, creo que no me interesa ninguno. Bueno, por ejemplo, el de acá podría ser situacional si es que me encuentro con una defensa, por ejemplo, de Rika o específicamente Nora. Obviamente por la pasiva, ya que es inmune al veneno. Y con respecto a estas cosas de acá, bueno, ya vimos que el Onovara con su tercer skill pega fuerte, pero pues es como que simplemente es un juguete y ya. Y es así como el Federico te dice si vale la pena lanzar o no. Bueno, ahora que lo pienso, te he dicho que sí o no. Creo que no te dije nada, ¿verdad? Bueno, de hecho, yo sí te respondí al inicio. Te dije claramente que si quieres lanzar, es depende de ti o no. Ahora, si tu pregunta es, ¿soy novato Federico? ¿Me hace falta sacar algún monstruo o personaje de la colaboración? Bueno, pues quizás acá ya hace rato te di un par de ideas. ¿Sabes qué? Solamente porque sí voy a invocar este pergamino y ya. A ver qué me sale. Nat Files, lag, eh, demonios. Bueno, pues, aquel tipo ese, la verdad, y por supuesto, el tipo este no me interesa. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a ese lag que casi me excita. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.